Si es Mariano, el día viernes 10 de marzo impetramos una denuncia en la Fiscalía porque nuestra clienta habría sufrido una estafa por más de 2 millones de pesos al ofrecerle ingresar un plan de ahorro en el cual mes a mes, por dos años, iba a pagar diferentes montos de cuotas a lo cual al día de la fecha sigue sin tener novedades de su auto nunca se le hizo entrega, nunca se le avisó que pasó con el auto y bueno, quedó en la nada Doctora, en referencia a lo que le habría prometido ofrecido esta mujer a su clienta también hay circunstancias que están dentro de la denuncia Sí, también le habría prometido hacerle dos planes unos por un 0 kilómetros y otros por un auto usado en donde le decía que si optaba por el usado el auto le iba a llegar mucho más rápido era más rápida la entrega le habría ofrecido un Fiat Cronos 2001 con 3000 kilómetros a lo cual nuestra clienta accede y le entrega un monto de 1 millón 688 mil a la empresa Turin Sociedad Anónima que era una de las empresas fantasmas que también estamos denunciando aquí ¿Cuántas personas son las denunciadas concretamente, doctora? o las firmas a las que su parte quiere que se investigue a ver qué es lo que sucede? Las personas denunciadas son la ex amiga otro supuesto empleado que trabajaba en las empresas y estas dos empresas fantasmas Estas dos empresas fantasmas supuestamente estaban radicadas aquí en Santiago tenían origen en otra provincia Sí, sí, supuestamente estaban aquí pero nuestra clienta nunca se había llegado porque no las conocían aparte la denunciada no quería darles datos de a dónde tenía que llegarse con qué tenía que comunicarse para reclamar y así las daban con vueltas ¿Este dinero ella lo entrega, le entrega a su amiga, doctora? ¿Cómo hace estos pagos? Sí, entrega por partes la primera entrega lo hace por un millón y entregaba, en realidad le transfería a una cuenta a nombre de Turin Sociedad Anónima ¿Esa forma era el pago? Sí, sí, sí y otros pagos también los realizaba transfiriéndole al denunciado al otro denunciado Bueno, esto ya está en investigación está la denuncia puesta bueno, habrá que esperar ahora entonces? Así es, tendremos que esperar ya están todas las evidencias presentadas para que la Fiscalía investigue sí, perdón, la presión